¿Qué es lo más importante de nuestro juicio? La respuesta judicial a tiempo, la calidad en las resoluciones, la objetividad de independencia, que también son temas a trabajar todos los días, en lo que nosotros consideramos que si bien hemos avanzado sustancialmente, nos falta camino por recorrer allí en ese tópico. En todo lo que podemos. Esta semana estamos incluso desde anteayer y hasta el viernes en un evento de capacitación coordinada con Masi a los funcionarios y empleados del Poder Judicial en la implementación de la unidad de protección de los mismos cuando se vean amenazados o coaccionados y su familia para echarlo a andar en el primer trimestre del otro año en conjunto con la Masi. No tenemos ningún problema con eso. El Poder Judicial siempre ha caminado solo. Siempre. Y reconocemos los errores, las debilidades. No podemos dejar de reconocerlas. Estamos trabajando para corregirlas. La Masi me parece que antes de Masi, durante Masi y si Masi no sigue después de enero del próximo año, nosotros caminamos solo perfectamente. Presidente, pero el tacón de Aquiles ha sido la investigación. ¿Y hasta dónde ve usted que ha avanzado esto con la Masi? Sustancialmente, me parece. Antes de Masi ha avanzado, con Masi ha avanzado mucho más en los temas de la investigación de la corrupción. Antes de Masi se judicializaron decenas o centenas de expedientes contra funcionarios y exfuncionarios y miembros del grupo de poder en materia de corrupción y criminalidad organizada. El 18 de septiembre de 2013 no estaba Masi y se hizo la primer gran incautación al grupo criminal Cachiros. Después al grupo de los Valle. Se ha trabajado en los procedimientos de judicialización e investigación contra policías. Y se ha trabajado en otros tópicos en donde no se ha tenido la intervención de Masi, pero en donde ha intervenido Masi, hay que decirlo, en temas de investigación y judicialización de corrupción también se ha avanzado muchísimo. No podemos dejar de reconocerlo, por supuesto. ¿Qué va a pasar si la Masi se va del país? ¿Se va a sugerir a Masi? Las instituciones estamos comprometidas. Si yo vuelvo a hablar por el Poder Judicial, que es donde nosotros estamos representándoles a la sociedad y nosotros estamos trabajando con CEGE, con el MGA, con Mora Judicial, con procesos de selección de jueces y magistrados, con calidad en las resoluciones, con todos estos tópicos de transparencia, rendiendo cuentas a la sociedad a través de ustedes, a los medios de comunicación, atendiéndole. Así es que es un tema que para el Poder Judicial no es de vida o muerte. Es un tema de salir adelante día a día con las misiones que constitucionalmente se nos encomienda.